Amigos de Chalón World TV, les saluda Monseñor José Domingo Yoham Endieta, arzobispo de Panamá. Deseo invitarlos a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero del 2019. Estamos listos para recibirlos y acogerlos con el corazón y los brazos abiertos. Damos la bienvenida a Chalón World TV, que es parte de las televisoras hermanas que apoyan la transmisión oficial de los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Les invito a que vivan la Jornada Mundial a través de Chalón World TV para descubrir la esperanza, celebrar la vida y aprender a conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesús. Chalón World TV Chalón World TV Chalón World TV Chalón World TV